Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la verdad que es una cosa que me hacía mucha ilusión porque siempre me ha dado muchísima vergüenza, he querido empezar con un vlog porque la verdad que es de los vídeos que yo más consumo en Youtube y antes de dejaros con el vídeo quiero presentarme, yo soy Ana, tengo 25 años y vivo en Barcelona, os quiero presentar a la persona que está detrás de cámaras que es el 50% de todo lo que se ve diariamente en Instagram y lo que veréis por aquí, por Youtube, bueno pues él es Carlos, os dejamos por aquí también su Instagram profesional para que podáis pipear un poquito los trabajos que hacemos tanto conjuntamente como él de forma individual, aparte de ser mi pareja pues es el que me ha ayudado en todo, es el que me hace las fotos, los vídeos, los edita que se pasa la verdad horas haciéndolo y se lo agradezco mil, os vamos a dejar con el vídeo y empezamos en 3, 2, 1 primera parada en nuestra ruta por las truyas hemos venido a Cudillero que es uno de los pueblos más bonitos de España, vamos a pasar aquí la mañana, vamos a comer, a ver el pueblo y tal y tal y luego nos iremos a parar el silencio, a Cabo Vídeo y finalmente a Gijón ya que vamos a pasar la noche ahí y tal y mañana nos empezaremos ahí y bueno pues nada, os doy contando vamos a pasar la noche Bueno, hemos hecho para la técnica para comer y hemos venido a casa Mari, que nos ha despedido una cintura, vamos a escanciarla, y una fabadita asturiana. Y de segundo, yo me he pedido un cachopo de cecino y que se queda muy bien. Madre mía. Real que estamos modo lagartijas al sol. El cachopo. No, en serio, hemos comido increíble, pero es que las cantidades, y menos mal que el señor nos ha dicho que era suficiente, porque por nosotros hubiéramos pedido más comida. Pero nos hemos quedado, y además el dueño, súper amable. Nosotros han tratado súper bien, y está todo buenísimo. Pero ahora estamos muy llenos, muy llenos, muy llenos, muy llenos. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a la Playa El Silencio, y de verdad, no sabéis qué preciosidad os será increíble, os lo voy a enseñar. Estamos grabando los dos para el vlog. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar al hotel de Gijón La verdad que está súper bien Se llama Hotel Miró Os dejaré en la cajita de descripción Toda la información de ubicación, precios y todo Pero la verdad que de 10 Para estar una noche perfecto Y nada, os voy a enseñar el look que llevaba hoy Bueno, llevaba un sobrerito Que ya lo habéis visto en mi Instagram, seguramente Llevo el collar que es de la mar de joyitas Los pendientes de mango La camiseta básica que no recuerdo dónde es La chaqueta que es estilo blazer así Con hombreras que es de mi madre O sea que tampoco sé dónde es Los tejanos que son de lefties Y las pambas Y pues nada, os voy a hacer un room tour Para que veáis un poquito dónde nos quedamos esta noche Así que nada, esto es el baño Que tiene la ducha aquí detrás Saliendo tenemos La habitación Esa es la entrada, por aquí se entra Y tienes un percherito Con el escritorio La cama de matrimonio Saluda Y luego tienes aquí Bueno, pues la tele Y el escaloncito con la columna Que para mí es lo más mono Y pues ahora vamos a ir a tomar algo Y ya pues a dormir Así que mañana os sigo contando No puede haber dos gallos Un gallo O sea, no puede haber No, es una No Buenos días gente Son las 9 y cuarto de la mañana Vamos a desayunar Unas ahí por fijón Y luego a dar una vueltecita por aquí Y ya nos iremos a Arriba de Senya El tiempo no nos acompaña mucho Pero bueno Estamos rezando para que no Para que no llueva más Y nada Os vamos contando un poquito el día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos acabado de comer Estamos dando una vuelta por aquí Por el pueblo de Riva de Senya Que la verdad que es súper bonito Ya habéis visto el sitio En el que hemos comido La verdad que está bien Normalito Pero bueno Por precio y tal Y lo mejor es que hay como El menú entero O el medio menú O sea que genial Porque estábamos un poco Bastante llenos de ayer Y vamos a seguir viendo Un poquito por aquí Por el Valle de Senya Tenemos pensado también En ir a los... ¿Cómo se llama? Acantilares del infierno Y a ver la playa de... Vulpillur No sé Lo dejaré también por aquí escrito Porque no me acuerdo De bien bien Como se pronuncia el nombre Pero bueno Que es como Una de las playas más pequeñas Que hay en España Y pues nada Poquito más por hoy Luego iremos a un hotel Que ya os voy a enseñar Y pues nada Que ya os voy a enseñar Que ya os voy a enseñar Que ya os voy a enseñar Que reclamo la zarza Mira, mira, mira Qué monos Mira, cómo bonitos Cómo ronronías Le estaba chupando De la cetilla Qué monos Qué monos T mosquito Gracias por ver el video 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 Hasta luego